Me llamo Juan Carlos Coréi, soy presidente de la Peña, abonado del Valencia. En estos tiempos difíciles tengo recuerdos de los últimos viajes que hemos hecho con la Peña, fue el último a Valladolid, a ver la clasificación la temporada pasada del Valencia para Champions, pero sobre todo mi último mejor recuerdo fue cuando fui a Sevilla a ver la fina de la Copa del Rey con mi hija. Fue uno de los afortunados que pudo ver la victoria del Valencia, en la que nos emocionamos, lloramos, todos los valencianistas. Pero la situación ahora en estos momentos ha cambiado. Yo soy además enfermero del Hospital Gregorio Marañón, aquí en Madrid, del turno de urgencias. En el turno de noche suelo pediros que os quedéis en casa, que de esta manera frenaremos los contagios, frenaremos la expansión y nos ayudareis a todos los sanitarios que estamos en primera línea trabajando para intentar salvar vidas y cuidar a la gente a que esto no vaya a mancho más. Esta victoria la ganaremos entre todos y cada uno desde su lado. Bueno, recordaros, quedaros en casa y amo un Valencia.